porque estar fit es saludable hoy que tenemos juliana hola may cómo estás bueno hoy vamos a ejecutar ejercicios ya colgados o sobre el mismo peso en una barra primer ejercicio se llama leg up entonces vamos a subir y vamos a elevar las piernas hacia el frente segundo ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de oblicuos vamos a girar las piernas en la misma posición en la que estamos giramos las piernas y llevamos las rodillas hacia el pecho y el tercer ejercicio que vamos a hacer subimos las piernas y dejamos las piernas totalmente rectas esto vamos a arrancar el día de hoy con leg up vamos a subir deben quedar siempre los ante los brazos sobre los soportes piernas estiradas y vamos a subir los brazos las piernas listo importante evitar el péndulo cada vez que hagamos este ejercicio toma ahí vamos a arrancar ahora con el segundo ejercicio misma posición en la que estás giras las rodillas y la sube cuando las piernas estén bajando ya debemos hacer fuerza para volver a subir así cortamos ese balanceo que se genera y vamos a aumentar la resistencia este ejercicio listo ahora vamos a hacer un isométrico de ese abdomen que consiste nos vamos en la misma posición en la que estamos y esta vez vamos a dejar las piernas más quietas arriba y esto lo podemos hacerlo así o con las piernas flexionadas muchísimas gracias yo les adelanto que mañana vamos a tener un entrenamiento de abdomen con estas tiritas TRX